hola amigos en esta ocasión les traigo tres consejos más de jardinería esta es la tercera parte espero que les guste antes de continuar si te gusta el tema de la jardinería y todo lo relacionado con la agricultura te invito a que te suscribas a mi canal donde verás más vídeos relacionados con este tema el primer consejo que les voy a dar es que suele ocurrir que nuestros jardines son visitados por perros gatos y demás un buen truco para alejar a estos visitantes es el uso de la pimienta si así es se espolvorea un poco de este producto en los lugares donde suelen ir estos animalitos o en su camino y ellos se alejarán ya que su irritante olor molestará su olfato el segundo consejo es que también tenemos visitas de iguanas estas afectan nuestras plantas bueno en este caso podemos utilizar el ají se puede diluir en agua aplicar sobre las plantas que generalmente se comen las iguanas y al consumirlas éstas tendrán el sabor picante del ají y las iguanas se retirarán ya no volverán por esas plantas bueno el tercer y último consejo que les voy a dar es que si quieres tener un césped hermoso te recomiendo este consejo concha de café se usa mucho el concha café o rechazo del café en el mantenimiento del césped este producto ayuda al césped hermoso a retener humedad y también va a aportar nitrógeno que es un elemento esencial para el desarrollo y verdor de las plantas el rechazo del café o concha de café debe ser bien esparcido en el césped que no se quede en un solo lugar porque podría dañarlo esto podemos conseguirlo en cualquier vivero nosotros lo utilizamos como siempre se los recomiendo bueno amigos espero que les haya gustado mi vídeo no olviden suscribirse a mi canal darle me gusta y compartir el vídeo en sus redes sociales hasta la próxima